Música Dios lo bendiga muchachos Que placer estar aqui hoy Tome su biblia Yo percibo el movimiento de Dios Que está en medio nuestro Yo sé que Dios te va a hablar hoy Así que si alguien está cerca suyo Dígale Dios te va a hablar Tomen sus notas Tomen sus notas Esto es un congreso Si hay algo que tengo como asignación Es poder ilustrarle al pueblo Lo que es la diferencia De un congreso Y de lo que es un aspecto Los congresos son para cambiar la mentalidad Son para establecer cambios Y por eso es que los congresos son diferentes No venimos a dar conceptos Venimos a establecer algo nuevo Que va a ser puesto Dele la mano al que está cerca por favor Padre En el nombre de Jesús Hemos sido constituido por ti Para hacer cosas Sabiendo que todo lo que tú estableces Provoca cambios Y es lo que realmente permanece Lo constituido es más allá Que lo ungido Así que hoy Trabajamos Señor En este aspecto Para que sea visto No lo que decimos Sino lo que somos Esta mañana Trabajamos el primer concepto De constituir Dios Trabaja Haciendo cosas Y lo que el Padre hace Establece los cambios correspondientes No para lo que uno quiere ver Sino para lo que Dios ha dicho Que tiene que ser En ese aspecto Trabajamos lo que es Quistemi Pero hay una palabra Que es usada Y debe ser conocida Porque no es solamente Una unión de conceptos La constitución No es una unión De conceptos Para provocar cambio Sino que la constitución Es los cambios Que ya están Que se van a legitimar Para que la gente lo entienda Ojalá Ojalá eso Por favor Que no se escuche La traducción así ¿Por qué? Porque no son conceptos Que van a provocar Los cambios Son cambios Que en la constitución Ya existen Que cuando se cumplen Los cambios Están hechos La mayoría de personas Están caminando Y estamos viviendo Por un aspecto De situación Y las situaciones Todo lo que es El sentido De vivencia Nos ha llevado A nosotros Obrar Proporcionalmente A la situación Que vivimos El aspecto Que es puesto En la constitución Es diferente Una constitución No es un hombre Que la puso Sino que ahora El rey de reyes Y señor de señores Él es Que dice Yo constituyo Es difícil Es difícil Cuando tú Puedes trabajar Con algo Que viene Pero no estamos Hablando de algo Que viene Si no estamos Hablando de algo Que ya existe Que en sí mismo Se manifiesta No por los gustos De los hombres No por el favoritismo Sino por el establecimiento De los cambios Que ya son Y esto es Lo que constituye La iglesia No tiene problema Por falta de unción La iglesia Tiene suficiente unción De hecho La gente ungida Son los que más Errores cometen La gente ungida Son los que siempre Están chocando La iglesia Lo que le hace falta Son reglas Establecimientos Y fundamentos Ojalá alguien Por favor Tome esta palabra La iglesia Ahora Lo que estamos Viendo es Que dos Tres O cuatro Son los que Respetan Honran Y valoran El principio Deducido Y fundado Por el padre Sobre el hombre O la mujer Que Dios te puso Porque no todos Respetan la constitución Y como nadie Respeta Y honra La constitución A la gente Hay que estar Recordándole Honra a tu padre Y a tu madre Ahora Tú lo estás Viendo Como un aspecto De iglesia Pero yo no lo estoy Viendo como un aspecto De iglesia Porque el problema Es que tal vez Tú no sabes Que antes Antes que la iglesia Visible saliera La constitución Invisible Existía Por favor Alguien debió Tomar esa palabra Dios Dios no viene Dios no viene A hacer nada nuevo Cualquier cosa Que cualquiera De nosotros Hagamos Dentro de Dios Ya eso se conoce A Dios Nosotros no podemos Inventarle nada Porque Él puso En su constitución Él puso En la regla En la regla De la casa En la regla De los santos En la regla De la iglesia Él puso Todo lo que Nosotros necesitamos Y levantó Todos los tipos De hombres Y mujeres Que pueden explicar Lo que nosotros Vamos a hacer Por eso es Que esta constitución Es lo que puede ayudar A que la iglesia Este establecida Aunque aparentemente No se le vea Crecimiento Desde esta perspectiva Es que usted puede Deducir Lo grande Lo grande De lo numérico En eso es Donde estaríamos Diciendo Que hay iglesias Que son numerosas Hay iglesias Que son pequeñas Pero son grandes Oye, oye, oye Esta constitución Lo que hace Es que Dios envía Y yo quiero Hoy dejarte Vete conmigo A tu Biblia Por favor La palabra Titemi Por favor Alguien Alguien que esté cerca Extiende tu mano Y dile Te pusieron No, 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 no Dígale, dígale Dígale Te pusieron Dice, dice Juan capítulo 15 Verso 16 Usted lo lee Vosotros no me seguís A mí Sino que yo Os escogí Yo lo puse Si desde esta perspectiva Estamos hablando De que Él es el que Constituye Ahora yo no tengo Que esperar Que las personas Vean que soy el ungido Porque si yo Tengo que esperar Que las personas Vean que sea el ungido Yo nunca he entendido Quien fue el que me puso ¿Por qué? Porque en este aspecto Hay cuatro principios Que antes de ponerse En una constitución Era regla Uno El primer principio Que se debía tomar Es que el juez No ponía A ninguna persona Que no conociera Si Dios te puso Es porque ya Dios te conoce Yo no tengo que esperar Que alguien haga algo Ya Dios me conoce El que pone me conoce Segundo La segunda cosa Que se decía Es que no se podía No se podía establecer Públicamente A quien no se conocía En los secretos Ya el que te puso Te conoce En los secretos Él sabe Él sabe Lo que tú piensas Él sabe Lo que tú quieres Y Él sabe Lo que tú haces Tercero Por favor Levante la mano Levante la mano ¿Dónde está? Dios no pone No El juez No ubicaba No ponía A una persona Que Él no sabía Que era lo que quería Alcanzar El problema El problema Que nosotros Tenemos Es en este punto Es que Queremos hacer Cosa Pero lo que Estamos haciendo No corresponde A las cosas Que nosotros Queremos alcanzar Y si tú no puedes Trabajar En pro A lo que tú Quieras alcanzar Entonces perderá El tiempo Con personas Que no están Haciendo En dirección A lo que Dios Te puso a hacer Porque lo que Tú quieres hacer No es lo que Esas personas Quieren lograr Desde esa perspectiva Yo entendí Que hay gente Que aunque son buenos Tengo que tenerlo A ellos a un lado Porque lo que ellos Quieren No es lo que yo Persigo No fue para lo que Yo fui constituido Yo fui constituido Para algo diferente Hay gente Que tienen 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 un buen corazón Hay personas Que tienen buenas ideas Pero la constitución En este aspecto No consiste en lo que La gente Quiera lograr Sino que tú Tienes que estar Con alguien Que esté direccionado En la constitución Que tú fuiste puesto Hay gente Que ellos quieren subir Pero Dios te mandó A ti adelantar Hay otros Que quieren correr Pero Dios Lo que te mandó A ti fue a caminar Si tú no aprendes A caminar Con alguien Que pueda caminar Dentro de lo que Dios te puso Entonces perderás Tu tiempo La iglesia La iglesia El pastorado Y perdónenme Porque vine también A hablar con ustedes Los pastores En eso están perdidos Porque los pastores Quieren trabajar Con gente Que estén de acuerdo Con ellos Sin embargo El quinto punto Te darás cuenta Que la constitución No trabaja Con gente Que estén de acuerdo Sino con gente Que estén consagrados Alguien tiene Que tomar eso Yo descubrí Que es mejor Trabajar con un consagrado Que con un ungido Porque el consagrado Está separado Hay gente Que están ungidos Pero no están Separados La unción Una unción Por favor Por favor Atento Atento a eso Siéntese Una unción Sin consagración Consagración No es más Que un tiempo De visitación Temporal Pero la constitución Te pone regla Consagrado Y tú va a entender Que debes separarte Va a entender Que fuiste puesto Entonces Le dicen Aarón Yo quiero Aarón Que tu familia Sea puesta en esto Desde esa perspectiva La constitución Ahora pone La última regla Y es que No se consagraba Un hombre Se constituía Una familia Si es así Entonces Hay ministerios Hay ministerios Que no están Constituidos Porque yo no hago Nada con Ganarme Todo el mundo Y perder Mis hijos Yo no hago Nada con Ganarme A todo el mundo Y perder Mi familia Tú sabes Que hice Cuando yo Comprendí esto Le caía Tras mis hermanos O tú te arrepientes O tú te arrepientes O tú te arrepientes Le caía Tras mis tíos O te arrepientes O te convierte O a lo que sea Pero tú tienes Que venir Lo agarraba Porque tú no puedes La constitución Por favor Ponle la mano En la frente A alguien No en la cabeza En la frente Oye, oye Oye Miguel Lo que decía Ellos decían Tú no puedes decir Lo que Dios te dijo Si tú no puedes Mostrar lo que tú tienes Hay gente Que están diciendo Lo que Dios le dijo Pero que tú tienes Dios te habló De cosas poderosas Pero que tú muestras Yo vengo a levantar Alguien que va a estar Constituido En el nombre del Señor Y lo que Dios te dio Será un milagro No, no, no Siente, siente En ese aspecto Titeme Ahora a Miguel Lo pusieron El aspecto De que te pusieron Viene el sentido Ahora de protección Porque la constitución Que te pone Es la misma Constitución Que te cuida Porque aunque Aunque ande en valle De sombra De muerte Si Dios te constituyó Yo sé Cuando Dios Constituye a un hombre Hay, hay Por favor Alguien está aquí hoy Hay 25 cosas Que muestra El Antiguo Testamento Y 14 El Nuevo Testamento No puedo darle a todos Uno Cuando un hombre Constituido El diablo Lo rechaza Cuando hay alguien Que constituido Por Dios El diablo Te rechaza Él dice Yo quiero matar Esa mujer Yo quiero matar Ese hombre No por la unción Que tiene Sino por el legado Que posee Yo te voy a decir algo El problema mío Ya antes Era con la unción Ya no Ya yo sé Que el que se consagra Ya yo sé Que el que se separa Está ungido Yo sé Que el que reconoce Su constitución La unción Viene Porque la unción La unción Machada El frotar de Dios Simplemente Con estar con gente Que esté constituido Se te pega la unción Por favor Alguien está aquí Hay gente Que no saben Hablar Miguel Hay gente Que no saben Decir nada Apóstol Pero como tiene La constitución Los demonios dicen No te le pegue Esa mujer No te le pegue Ese hombre No te le pegue Ven ese muchacho Hay alguien Que Dios Lo va a levantar En este lugar Lo que Dios Te dijo El diablo Va a tener Que verlo Dos La gente Que están Constituidas No solamente El diablo Lo rechaza Trata de difamarlo Es por eso Que viene En difamación Tres Cuando tú Estás constituido Por favor Está aquí conmigo Cuando está constituido Los que están En contra tuya No son los de abajo Siempre son los de arriba Porque ya Ellos dicen Ellos dicen Es que este hombre Es una amenaza Esta mujer Es una amenaza Te voy a decir Te voy a decir algo Yo descubrí Descubrí Que en ese aspecto Yo descubrí Que en ese aspecto Las personas Que el diablo Le teme En el sentido De la constitución Son cuatro esquemas Que aparece En ese nuevo Testamento Y antiguo Testamento En ambas Aparece Pero en diferentes Maneras Uno Satanás le teme A la adoración Constituida Ese tipo de adoración Es diferente No es una adoración De letras La adoración Constituida Es una adoración Del espíritu Que tal vez No tiene letra Pero tú escuchas La música Por dentro No tiene letra Pero tú sabes Y eso es lo que Ha pasado contigo El enemigo cree Pero él no sabe Que él no puede Derribar a alguien Que ya Dios Levantó Por favor ¿Alguien está listo Para adorar a Dios Aquí hoy? Escúchame Escúchame La adoración Constituida Desde esa perspectiva Debes saber ¿Por qué A los salmistas Se separaban? ¿Por qué A los levitas Se separaban? No era porque Cantaban bien Porque habían otros Que cantaban bien Dice Dice la versión Original Dicen los manuscritos Dice que Ellos Establecían El amor Del Padre Mientras cantaban La gente Estaban herida Pero había alguien Que cuando abría Su boca Las heridas Se sanaban Había alguien Que cuando abría Su boca El que estaba Derramado El que estaba Podrido Comenzaba A restaurarse El cuerpo Yo te voy A declarar Una palabra Hoy Yo no sé Cual es la enfermedad Que tiene Pero esta noche Le llegó su fecha Esta noche Le llegó su tiempo Esta noche Le llegó su día Hay alguien Que Dios Le está diciendo Llegó tu tiempo Por favor Está aquí conmigo Por favor La segunda cosa Que tiene que ver Con eso No es solamente La adoración Él le teme Además de a un ungido Por favor Quiero que esto Vaya conmigo A un consagrado Él dice Yo le temo Al consagrado Por favor ¿Cuál es la diferencia Entre el consagrado Y el ungido? Es que La unción Puede ser temporal La consagración Es permanente A mí ya nadie Me impresiona Ni que con unción A mí tú no me impresionas Con cuin 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 cuan 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 No a mí me impresiona Tú cuando tú Te consagras Cuando yo veo Que tú estás separado Para tu esposa Para tu esposo Cuando yo veo Que tú estás consagrado Con tus hijos Y cuando tú te volteas Y dices Así dice el Señor Mira mi hijo Como está Mira mi hija Como está Por eso yo descubrí Que esta gente No solamente Son ungidas Sino que esta familia Es consagrada ¿Alguien está listo Aquí hoy? La consagración Tercero La otra aspecto Que tiene que saber Es que Él le teme A un hombre Determinado Porque un hombre Determinado No es alguien Que tiene una idea El problema De nosotros Es que tenemos Una idea Para hacer algo Pero hay una diferencia En la constitución De la idea Y también En lo que es La constitución De la determinación La idea Es lo que viene La idea Debe estar Después de Pero la determinación De la De la constitución Es alguien Es alguien Que aunque Se ve en el suelo Él dice Yo estoy Determinado Y es una palabra Que dice Cortado Es decir Cuando tú sales De tu casa Determinado Tú dices Si muero Por lo que voy A ser Bueno Si vivo Por lo que voy A ser Vivo Por eso Es que Cuando alguien Iba a una guerra No buscaban A gente De ideas Solamente Buscaban A gente Determinada Tú tienes Que caminar Con alguien Que esté Más determinado Que tú Tú tienes Que hablar Con gente Que esté Más determinado Que tú Por eso Es que Cuando yo voy A orar Yo voy A orar Yo le digo Tú viniste A orar O viniste A estar Conmigo Yo me voy A las dos Tienes que irte Voy a durar Dos horas Tienes que irte Yo vine Alguien El que Vendrá Conmigo Aquí Tiene que Venir Determinado Si duramos Cinco horas Cinco horas Seis horas Seis horas Pero hay gente Que van contigo Que es lo que Quieren untarse De la unción Que tú tienes Y ya eso No se puede Permitir Si tú quieres Lo que yo tengo Tú vas a tener Que durar Lo que yo duro Alguien está aquí Hoy por favor Es que lo que Dios Está haciendo En este tiempo Es poderoso Un hombre Determinado Por favor Me queda ya Yo estoy mirando El tiempo Quiero respetarlo Pero la constitución Sigue Y la otra cosa Es que lo último Que hace Es que la constitución Levantó un hombre El diablo Persigue al hombre ¿Sabe por qué Persigue al hombre? Porque el hombre Posee las características Correctas Para establecer Los principios De cambio Diga conmigo Los principios De cambios Escuche ahora mismo Un fibroma Que se desprendió Abran los baños Va a sentir El fuego De Dios Oh Rababashet Mírala ahí atrás Se desprendió El fibroma Yo la escucho Ahora mismo La babashendorobosotoroboshendorabar La constitución El hombre El hombre expuesto Y Satanás Y Satanás Le teme al hombre Porque él sabe Que el hombre Posee Las nomenclaturas Correctas Para poder Establecer Los lineamientos Donde Satanás Ya no puede Hacer lo que Él quiere Por eso Es que se necesita En una familia Un hombre de autoridad No un mamita No un cuincuara No Se necesita un hombre Que diga sí Y que diga no Si en este lado No hay Porque yo creo Que hay unos cuantos hombres Por favor Yo creo Que hay unos cuantos varones Tú sabes Donde está el problema Que esta constitución Dice por favor Alguien debe tomar esto Ellos decían No es hombre Porque sea No es hombre No es hombre Porque sea varón Sino que es hombre Porque pueda cumplir La característica productiva Hay gente Hay gente Que están en la familia Pero no están Porque se cambiaron Los roles Hay hombres Hay hombres Que son mujeres Y mujeres Que son hombres Y hasta que tú No entiendas Cuál es tu rol De cabeza Pastor Y cuál era ese rol Cinco roles Uno Cuidar Dos Proveer El hombre Que no provee No puede exigir nada Ya lo dije No debí decirlo Por favor Lo voy a dejar ahí Ya yo vi que Yo voy a aturar Mi tiempo Aunque ustedes me digan Que no La constitución Respeta el tiempo Yo voy a respetar El tiempo Uno Primero Cuidar Segundo Proveer Tercero Dios mío Producir Pastor ¿Qué me está diciendo? Lo que estoy diciendo Es que ellos decían Que para ser completo Tienes que dar muchacho Y yo hoy voy a orar Porque hasta los viejos Que están aquí Van a preñar su esposa Los que estén en el suelo Voy a orar Para que se levante Si hay alguien al lado tuyo Dile esa palabra Para ti Dile esa palabra Para ti Hay gente Que están escondidos aquí Pero ellos saben Que hay algo Que no está funcionando Por favor Hay mujeres Que yo la veo contenta No importa el hombre Que está al lado tuyo Ponle la mano en el pecho Dile prepárate Que viene avivamiento Esta noche Dilo Dilo Ay yo veo muchas esposas Contentas aquí Aleluya Cuatro No solamente El aspecto De producir Sino que ellos Consistían Y decían Es alguien Que cuida Las descendencias Por favor Está aquí Y por último Ellos decían Es alguien Que prepara El techo Ahora Por último Hay un grupo Que en ese aspecto Es medido Y es cuidado Y es temido Satanás 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 le teme Al adorador Le teme Al consagrado Le teme Al hombre Determinado Pero Satanás Le tiene Mayor odio Que al hombre Determinado Hay alguien Que le tiene Mayor odio Que al hombre Determinado Le tiene Mayor odio Que inclusive Que al mismo Consagrado Le tiene Mayor odio Que Y tú Sabe A quién Y tú Sabe Por qué Porque él Sabe Que esto Que le voy A mencionar Es lo Que fue Declarado Y constituido Como quien Le va A dar Los ungidos Le dan Pero los ungidos Tienen que Volverle a dar Pero Desde la Constitución Divina El dueño De todo Dijo Todo el mundo Le va a dar Pero esta Y yo estoy Hablando De las mujeres Esta lo va A pisar En la cabeza La constitución Dice Que si hay Alguien Que el diablo Le teme A una mujer Prendida En candela Una mujer Que adore A Dios Una mujer Que exalte Tú sabes Que el hombre Se duerme La mujer No se duerme El muchacho Se enferma La mujer No se duerme Pero el hombre Se duerme Donde están Las mujeres Que dicen Mi familia Será levantada Mis hijos Serán levantados Hay alguien Que será tocado Por el poder De Dios Tú sabes Yo persigo Un movimiento De Dios Hay alguien Que Dios Lo toca El diablo Va a tener Que soltar Todo lo que Te pertenece Porque nada De lo que Es tuyo Se lo puede Llevar Alguien Está listo Aquí Por favor Tú pone A una mujer Ungida Y pone Un hombre Ungido Y el diablo Le tira Todo lo golpe A la mujer El segundo aspecto Que tiene que saber Por qué Es que Él dice El hombre El hombre Saca de la eternidad El producto Pero quien Se queda Con él Quien se queda Que en él Yo tengo Yo no pude Matar al hombre Porque no me di cuenta Cuando llegó El producto No me di cuenta Cuando vino La gloria Pero yo tengo Ahora que matar Esta mujer Para que no salga La luz Pero te voy a decir Algo No es porque Él quiere Ya está Constituido Ya está Establecido Por eso es que Hay mujeres Que van a ser Sanas Restauradas Bendecidas Hay matrimonios Que van a ser Restaurados Por eso es que Nadie puede romper Lo que Dios dijo Que te pertenece Yo no necesito Que tú me lo digas Ya yo lo sé Dile a alguien Ya yo lo sé Hay alguien Que debe levantarse Y decirle al rey De reyes Padre gracias Lo que tú hiciste Conmigo está hecho Lo que tú llamaste Sobre mí está hecho Lo que yo estoy Percibiendo Es un movimiento Del cielo Sobre alguien Que está diciendo Dios lo va a hacer Conmigo Hay alguien Que está establecido Para algo nuevo Aunque tú no lo creas Está hecho Eres la profeta El fibroma ya se fue Se fue el fibroma Está hecho Ven corriendo hija Corre, corre Ven corriendo ¿Qué tiempo tenía Con ese fibroma? Desde diciembre Entonces yo fui al médico Y me dijeron Que me iban a operar Y yo cancelé Esa operación Y le dije Si me hacen la cita El diablo Que vaya a la cita Yo no voy por ahí A Dios Se fue Agárrala Alguien aplauda Al Rey de Reyes Por favor Levanta tus manos Yo no sé Si me permite decir Por qué Con tu espalda Con tu espalda Con el L2 Quédese alguien Cercadilla Y el L2 Se fue afectado Luego te fue afectado Por una intervención Que hiciste Con tu útero 2004 El enemigo Ha estado luchando Contigo Desde esa fecha 2007 2007 Fue el aspecto Del movimiento Cuando tuviste El choque De frente Con la familia Dios te cuidó En el accidente Dios te protegió De tres partes Donde debía morir Pero Dios Hasta la fecha Fue constituida Que tú no murieras En esa fecha Uno La primera fue La intervención Que tuviste Yo no sé Si te dijeron Que te fuiste Te lo dijeron Te fuiste Dos El otro aspecto Que fue puesto Fue la enfermedad Que tuviste Que hoy será Cancelada Hoy será Cancelada Ese problema Que tenía Estomacal El problema Que tenía En el intestino Grueso Hoy será Cancelado Nunca más Sufrirá de eso Por favor Quédate cercadilla Nunca más Nunca más Porque lo que Dios Va a hacer contigo Voy a usar la mano De esta mujer No voy a poner mi mano Voy a usar la mano De ella Padre La mano de ella En el nombre de Jesús Nunca más El otro aspecto Era por un temor Que tenía Del seno derecho Pero nunca más Nunca más Porque en tu familia Ninguno de ellos Dejarán herencia Sobre ti Que no haya sido Cancelada Desautorizada Sobre tu cuerpo Tu vida queda Tocada Por el poder Del Espíritu Santo Y a partir de hoy Aquello que hiciste Tal vez piensa Que la persona No te vieron Pero no importa Que ellos no te vieran En lo que hiciste En el 2015 Eso marcó tu historia Para siempre 2016 Tomaste Tomaste una fecha Que rompió todo ¿Te acuerdas Cuando estaba? ¿Te acuerdas Cuando estaba? ¿Te acuerdas? Escúchame ¿Te acuerdas Cuando estabas? En aquel lugar En la segunda planta ¿Te acuerdas? Y tú estabas En la segunda planta ¿Puedo decir Cómo estaba? Te tiraste Un blusón arriba Y una sábana Como de cuadrito O de bolita De bolita De cuadrito O bolita Lo estoy viendo Y te tiraste ahí Y te sentaste Y ahí lloraste Porque creías Que tu familia Se iba Hoy te digo Que el poder de Dios Va a fluir Y va a tener que ir Y viajar Donde tu familia Porque esa brujería No va a funcionar más ¿Sabes? Hay una unción Que está sobre ti Muy fuerte Tu esposo Es el pastor Pero tú eres La que tiene La unción Para romper El espíritu De locura De gloria De manifestación Eres tú Que lo tiene Pero hay cosas Hay cosas Que a veces Detienen Lo que Dios Has puesto sobre ti Al cuatro de ellas Te la voy a decir Pública Hay una que te la voy A decir en secreto Pastor ven Ponte al lado de ella Para si lo que digo No es así Tú lo puedas decir No, no tengo Que preguntar nada Porque yo sé Que fui constituido Uno Uno Lo primero Que te pasa Hija Es que cada vez Que el enemigo Ve que va a ser Algo poderoso Viene con un levantamiento Familiar Y esos levantamientos Familiar Te golpean Te golpean Mucho Te golpean Tanto Que hacen Cosas Dos El otro aspecto Es que te voy A decir algo A partir de hoy Va a cambiar Todo en sus relaciones Va a cambiar Tanto Que ahora van A tener Tanto Tanto Lo que tienes fuerte De lo que tengo te doy Tómalo Alguien puede adorar a Dios hoy por favor Levanta tu mano donde quiera que esté Por favor levanta tu mano Hay gente que van a vomitar Todo tipo de enfermedad Hay alguien que Dios lo va a tocar donde está Lo que Dios va a hacer contigo va a romper Hay cuatro cosas que se van a romper Uno cuando la constitución de Dios viene Lo que Dios hace es que abre espacio Yo no sé si tú encontrabas espacio Pero Dios te abre espacio Dos la constitución da producción Pastor que está diciendo a partir de hoy Yo no estoy hablando de mañana A partir de hoy A partir de ahora A partir de este momento Ya hay una voz que está corriendo en los cielos Hay una voz que está corriendo en todas las naciones Deudas serán canceladas por el poder del Espíritu Santo Gente que tienen deudas serán canceladas Le voy a decir algo Cuando Dios te constituye Dios te constituye con todo Dios te constituye con hijos Dios te constituye con familia Dios te constituye con todo Aunque las personas no crean que Dios te constituyó A partir de hoy tú no tienes que esperar Que nadie lo crea Sino aceptar lo que Dios te dijo La otra cosa que Dios va a hacer Es que Dios no te va a dejar como está Levanta tus manos por favor Todo tipo de enfermedad Le ordeno que salga afuera Hay gente que van a sentir El fuego del Espíritu Santo Allí donde están Allí donde tú estés El fuego de Dios te va a tocar Hay gente que no podrán soportar Padre Cada enfermedad que mencione En el nombre de Jesús Le ordeno que salga afuera de los cuerpos Prepárate que hay un hueso Que oigo que creció Hay un hueso que está creciendo Hay una persona Hay alguien que tiene problemas Un hueso El hueso está creciendo Hay una coyuntura Hay una coyuntura Hay un cáncer Un papiloma humano Que está retrocediendo Yo siento que el Espíritu de Dios Lo está quemando Ahora se va todo tipo de enfermedad Hay una constitución de milagro Que está siendo establecida aquí Hay un hombre que está aquí Que tiene problemas Tiene problemas en el L2 Tiene problemas en el L2 Ahora mismo está siendo sano Va a sentir el fuego del Espíritu Santo Algunos van a caer Otros no podrán estar de pies Hay otros que van a sentir Una mano Una electricidad Alguien que le puso la mano Pero no será ningún hombre Si no será el propio Espíritu La otra cosa que va a sentir Hay alguien que va a sentir Las manos sobre la cabeza Mira, mira Padre en el nombre de Jesús Todo tipo de enfermedad Le ordeno que salga fuera De los cuerpos ahora Sana Señor Todo tipo de enfermedad Restáuralo Para gloria de tu Santo Y bendito nombre Le ordeno que salga fuera Columna vertebral sana L1 sano Recibe tu milagro L2 sano L3 sano Mira ahí atrás Ahí atrás Esa mujer está siendo sana L4 Fuera Se va Se van las hernias Se van las hernias Las tortícules Todo problema En la coyuntura Agárrala Dios mío Ahí atrás Agárrala Se va Se va Todo problema Hay alguien que en la pierna Dios le está sanando La pierna Se ve el dolor Se ve el dolor Se va Se va la infección Se ve el quíster En el seno izquierdo En el seno derecho Todo problema En los riñones Hay un riñón Que Dios le está Dios mío Está drenando el riñón Yo veo un riñón Que está drenando Hay un riñón Que está drenando Está drenando el riñón Está drenando el riñón Está drenando el riñón Tu riñón Comienza a drenar Tu riñón Comienza a drenar Comienza a drenar tu leu robos comienza a drenar tu riñón comienza a drenar alguien adore al rey del rey comienza a drenar comienza a drenar los riñones drenan drenan los riñones drenan los riñones el hígado está siendo sano toda infección fuera toda infección en el nombre de Jesús sana agárrala hecho esta hija en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hecho esta hecho esta hecho esta hecho esta está constituido el riñón está restaurado se va toda enfermedad hija lo que el diablo ha hecho con tu familia es el tiempo donde el espíritu de Dios comienza a traer cambios comienza a traer cambios 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 que serán vistos cambios que serán manifestados cambios que serán establecidos cambios que serán establecidos corre yo te escuché corre que te escuché te escuché ven corriendo corre corre caballero corre te escuché el enemigo el enemigo lo que ha hecho contigo es fuerte te cortó el matrimonio además de cortarte el matrimonio la documentación que había hecho te la cortó también la persona que hizo el acuerdo contigo te jugó una treta pero hoy oigo al espíritu de Dios porque el pacto estaba en que me estamos en que me estamos abril el pacto que hicieron fue para el día 17 de enero y falló el pacto ahora te pusieron otro para el mes agárrala ahí todavía que no he terminado ahora el otro te lo pusieron enero febrero marzo abril mayo junio te lo pusieron para junio pero hoy como profeta de Dios lo adelanto lo constituyo que está hecho mujer de Dios en el nombre de Jesús lo que el Padre ha hecho contigo es grande simplemente simplemente fue que lo pediste esta mañana cuando te levantaste esta mañana le dijiste Señor hoy es hoy es y escribiste en estos días en un documento en un papel en un papel una libreta libreta escribiste en la libreta lo que quería porque porque hay una deuda y esa deuda está cancelada yo no puedo decirla porque si la digo mira no tú ven acá yo te escuché yo estaba mirando quien es que está llamando porque lo tuyo es como no es genético sino es secuencial porque pasa en uno pasa en otro y eso te da miedo porque tú piensas que va a pasar contigo verdad no hoy en el nombre de Jesús constituyo que pasó con tus hermanos pero contigo no pasaba no pasaba lo tuyo no no Gracias por ver el video.